5, 4, 3, 2, 1, cuando quieran Hace tiempo no te veo y siento pena Por este amor que sigue aquí Muchas noches desveladas, la tristeza es pena hoy Tu sonreír, tan soledad aquí Que me venenan y mi alma incierta no ve que llegas No, no quiero estar lejos de ti Sin tu sonrisa Y quisieras ser el ángel que siempre te cuida Dicen que tanto extrañarte me va a hacer daño Que no vendrás a rescatarme Y yo que te espero aquí con todos mis brazos Con ese amor que hoy ya sé Ya no quiero saber más de tu ausencia Dicen que no, no quiero estar lejos de ti Sin tu sonrisa Y quisieras ser el ángel que siempre te cuida Y me hagas tu vida Criendo que algún día Criendo que algún día Tú volverás Y reclamo a tu ausencia Porque a mí Porque a mí espera Que me hace recordar Que no, no quiero estar lejos de ti Sin tu sonrisa Sin tu sonrisa Sin tu sonrisa Amigos, los tenemos acá Ya sabes, esto es tu espacio Esto es un espacio para talentos nuevos Ojalá cuando sea famoso Me digas esta entrevista Andy ¿Cómo estás Andy? Bien, bueno Primero, antes que todo No sé si me darías el gusto De presentar a las personas que me acompañan Soy Andy Ventura Soy Alfaro Soy Isabel Andrés Y Barahona Ey, ellos son... Signos Andy Signos, ¿qué significa? Signos El mundo está lleno de signos El hable sus signos Las miradas son signos Las palabras son signos Y la música son signos Por eso somos signos Un saludo En especial a las personas Que me han escrito esta semana Que están echaditos en cama Yo sé que ustedes Siempre ven este programa Y así es que arriba Buena vibra Y así es que hoy día Vamos a escuchar esa melodía De verdad Andy Cada vez que escucho Tus canciones suenan a poema Bueno La poesía Está en todos también Igual que los signos Nos debimos de llamar poesía Tal vez, pero no Somos signos Y no solamente somos nosotros También hay otras personas detrás de nosotros Como el baterista, el bajista Estamos haciendo en este momento un acústico Estamos disfrutando el momento aquí Gracias a ti, Néstor No, de verdad Que este acústico es como para el Billboard ¿No? Todo Impro Pero es así, ¿no? Es la música Lo que pasa es que a veces Hay mucho talento Que a veces No quiere mostrarse, ¿no? Y da gusto Que ustedes ya Estén en palestra Así es que acá abajo Pasan los teléfonos ¿Tú lo vas a decir también? Al 987 34 33 98 Ahí nos encuentran Somos signos No se olviden Nos pueden buscar en Facebook Bueno Con los nombres de cada uno de nosotros Tal vez Ya estaremos abriendo pronto, ¿no? El Facebook de signos también El Facebook oficial ¿Y tú vas a ser un fan? Claro, claro Tú puedes escribirte ahí Nosotros estamos En cualquier momento Nos puedes llamar a ese número que te hemos dado Y el número que aparece en pantalla ahí Por ahí está apareciendo el número Ahí está Sí, ahí Ya se va también Soy el tecladista del grupo Signos ¿Qué planes? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué planes a futuro? Tengo 19 años y estoy comenzando ¿Te acabaste de colegio? Claro, sí Acabamos de colegio ya Y estoy con este grupo iniciando un buen proyecto Nosotros queremos hacer buena música Y que toda la gente lo sienta Lo que nosotros transmitimos ¿Cómo te llamas? Alfaro ¿Qué tal Alfaro? ¿Es tu nombre o es apellido? Es apellido y yo soy conocido como Alfaro Pero danos tu nombre A José Luis José Luis Así es que el popular Alfaro Alfaro Te hemos visto ya Haciendo grupo Queriendo hacer música ¿Qué pedirías a las autoridades? ¿Qué es lo que falta acá en... Sobre todo en Lima Sur? Ah, que... Pero me hagan más la música Porque hay muchos jóvenes Como ven acá en grupo Y como yo también apoyo varios grupos Necesitan apoyo en la música Porque no hay tanto apoyo No hay un espacio, ¿no? Para escucharlo Exacto Un espacio donde sea así como... Como hay en otros lados, ¿no? Y hablando de otros lados Vamos a conocer a Andrés Andrés, hola Andrés ¿Qué tal? Muy bien ¿Desde dónde vienes? Yo vengo de los Estados Unidos Estoy acá en Villa El Salvador Trabajando por una ONG Y recién me he integrado con este grupo Por vivir en la misma zona de ellos Qué bien ¿Qué te parece la experiencia de vida Acá en Villa El Salvador? Porque hasta lo estudian, ¿no? Es increíble Cómo se ha formado Villa El Salvador ¿Qué sabes de Villa El Salvador? Pues... Estoy aprendiendo cosas nuevas cada día Pues... Realmente me impresiona La historia de Villa El Salvador Cómo ha nacido Desde... Desde... Hace 40 años Y cómo ahora es Así como una ciudad Con artes Con cultura Con bastante vida Este... Entonces... Me encanta vivir acá en Villa El Salvador Y también... Como conocer la cultura El arte A través de este grupo Y otros grupos también Este... Y más que... Más que todos los jóvenes Que son el futuro de Villa El Salvador Me ha impresionado mucho Como... Lo que están compartiendo Y con lo que van a compartir Para la comunidad Qué bueno Ahora vas a llegar a tu casa Y vas a darle un abrazo a tu mami Porque a veces En Estados Unidos Tenemos tantas cosas Que a veces no lo valoramos Y se... Y se ve tantos casos, ¿no? Que llegas este... Este... A esta parte del mundo Y te das recién cuenta Que... Qué bonito es la familia, ¿no? A veces... Yo he visto casos allá Que hay hijos y padres Que... Que ni siquiera se abrazan Por 10 años Por 15 años, ¿no? Claro... Sí... Sobre todo la familia Y la... Y... Es la base de la comunidad Y... Y se ve eso acá Y realmente sí Es... Es... Algo que... Me impacta, ¿no? Sí... Yo me doy cuenta Que las mamás son mamás pollitos Están... Que sus hijos vayan al colegio Hagan la tarea, ¿no? Y a veces... No se ve eso en Estados Unidos, ¿no? Sí, a veces... Somos como un poco independientes Como queremos... Como al toque salir de la casa Y vivir solo Pero... También uno se recuerda Que necesita realmente su familia Esa es su... Su base Su... Su hogar Entonces... La familia es muy importante Y creo que... También... Se ve esto acá Qué bueno... Ahora estás en Signos Nos... ¿Quieres escuchar una tonada De tu violín? Puede ser A ver... Vamos para adelante Así es que... Andrew... Para todas esas chibolas De Lima Sur... ¿Estás soltero o casado, Andrew? Este... Estoy comprometido Desafortunadamente Con una... No... No lo quiere decir... No lo quiere decir... ¿Peruana? Este... ¿Extranjera? ¿Americana? Es una americana, sí... Qué bueno... Si es que dale tus saludos... Pues te debes estar extrañando... ¿Cuánto tiempo acá en Lima Sur? Eh... ¿Te estás extrañando? Sí... Claro, estoy extrañando... De repente... De hecho va a visitar acá... Y también es cantante... Va a venir para acá... Va a venir para acá... Para Villasalvador... Y vamos a... Vamos a... Tocar en unos... Unos lugares también acá... Qué bueno... Así es que nos invitas... Para que el programa... Para todos los que te están viendo... Conozcan a tu... Enamorada... Novia... Sí, enamorada... Enamorada... Si es que Andrew... Deleitanos con... Con el violín... Puedo... Improvisar algo... De repente... A ver... Algo... Algo que le quieras cantar... A Vía Salvador... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!